Iquiquelic equitichisadis, gladiul capiun nam pun nam paradim. Iquiquelic equitichisadis, gladiul capiun nam pun nam paradim. Iquiquelic equitichisadis, pun nam firma manu o no re gloria, yi-ki li que kuitichízadees puna firma manu yonore gloria ii-ki-ki li que kuitich Collinszadees cada un Spectium'dan punan para ti ii-ki li que kuitichízadees puna firma manu yonore gloria Gracias por ver el video.